Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, yo no soy educador, ni soy tampoco trabajador social, y lo que menos artista, pero estoy metido en todo ese drama, porque no estudié para ello y no tengo ningún título de nada. Lo que sí, he experimentado muchísimo, muchas cosas, y nunca he dicho que no a nada, y yo creo que me he sabido mover. Mover en ese sentido, también en ese sentido, pero bueno, me he dejado llevar también, y he tenido suerte, he tenido la gran suerte de estar con los pobres, he tenido la gran suerte de compartir muchísimas experiencias con los latinos en las canchas. Bebiendo con ellos hasta las 5 de la mañana, bailando, con su borrachera, porque eso es, bueno, si no, no en estar, con ese bautizo, pero teniendo ahí todo un baraje, y teniendo una experiencia muy fuerte, de estar en una boda, que era la suerte de estar en una boda en Eusera, en un quinto pies en un ascensor, que era mucho más pequeño que esta, había una familia, que había como 30 personas bailando hasta las 5 de la mañana, que si yo ya me fui, ya no podía más. Me he tenido la gran suerte de estar en ese mundo. He tenido, tengo la suerte de vivir con los pobres. Yo estoy viviendo, yo soy voluntario, y toda mi vida, todo lo social, lo he encargado así, porque así me lo han dado, y así yo lo he entendido yo, ¿no? Y entonces estuve trabajando en San Martín de Porres, nada, trabajando, estando allí, y me gustaba mucho, entonces había una posibilidad de una persona que no fuese social, pero que estuviese, ¿no? Porque no me iba a vivir, a una residencia, para capacidad de 12 personas, allí solo, para, como técnicamente se llama, elemento normalizador. Pensé y tal, y dices, vale. Entonces me decía allí, yo a los dos días me quería ir, porque digo, yo no sé qué. Se está hablando de que ellos no saben nada, es decir, los que realmente saben algo, en esto no son los que estamos metidos aquí, los trabajadores sociales, los voluntarios y tal, son ellos, ellos los excluidos, eso saben muchísimo. Porque un señor, ¿no? Como yo he estado, que no tenga ni un duro, y que se pueda proporcionar una dosis, que se gaste un montón de dinero, un día, eso es verdad, una sabiduría, ¿no? O para, yo que sé, o para poder vivir como se vive. También hay muchos casos, casos de que, bueno, que son gente de salud mental, y esto simplemente es un poco, pues, no para ponernos en situación, pero que estamos ante gente que yo he aprendido de gente, que tengo ahí trabajadores de gente muy interesante, más que trabajadores, gente que está implicada. Lo que a mí me interesa de lo social, del arte y de la educación es que si me implica la vida, porque si no me implica y no hay experiencia, a mí no me interesa. Yo con los técnicos tengo, no quiero tener nada más, pero tengo unas posiciones, y unas posiciones de experiencia. A mí no me vale la intervención en lo que es, no me vale, pero digo que no sea, que no es un afecto, en el despacho, necesito otros espacios. ¿Para qué? Para que no haya roles. El rol del trabajador y el rol del sin techo, en este caso, sino el organismo que es lo que se… Bueno, con todo esto, yo me metí allí a vivir, y entonces yo me quedé, con suerte, sin galería, no soy artista, pues, me pido galería, tengo un magra de gestión, y artista, no lo soy porque no tengo título. Yo no he estudiado para eso. Y entonces, me quedé sin galería, y esa galería, aparte de Marta Montero, me va a tono a real, y dije yo, ya estando allí. ¿Por qué? ¿Por qué no hablemos una galería? Empezando, pues, contra todo pronóstico, una galería en un centro de personas sin hogar, pues, la verdad que es hasta poético, digo, pues, venga, por ello. Los cimientos los pusimos en los fracasos. Trabajamos con ellos y tal. Entonces, yo soy muy de leer, porque me gusta mucho escribir. Entonces, yo tengo aquí un poco plasta, ¿no? Bueno, yo lo voy leyendo, me cortáis y tal, y lo que veo un poco, pues, esto, pues, ya he contado un poquito todo al principio, ¿no? De otro fuera, es una galería ubicada en una residencia para personas sin hogar, por supuesto, no es un espacio como tal, sino un concepto, se nutre de los encuentros, es muy importante, hemos hablado ahí de encuentros. Los artistas que quieren sumarse a nuestro proyecto son reconocidos no por sus obras, sino por sus encuentros, con los encuentros que tenemos con ellos, o a la que tal, que son todo un proyecto que hicimos con nigerianos en la calle, se llamaba la que tal. Los encuentros son experiencias, eso es lo que nos interesa. La fuente de creatividad de dentro y fuera son las experiencias venidas de esos encuentros. Estamos ante un mundo que no experimenta nada. Queremos soluciones, aquí se ha dado. La única experiencia que tenemos de terror, y la experiencia de terror la tiene el chaval este, Luis, la experiencia de terror la tiene, bueno, la gente que estamos trabajando, esa es la experiencia de terror. Nosotros estamos muy protegidos, podemos estar aquí hablando. Estamos favorecidos, tenemos un lenguaje hegemónico. Somos los que tenemos, ahora yo puedo irme a un poco de tabaco, este cojete tiene que colarse por los días en un metro, y están sin papeles, y no pasa nada, Julio. Yo aprendo de ellos. Yo me agorio porque no voy a tener dinero para ver, no sé, a John Mike. Inauguramos el proyecto con la acción Soy obra tuya. Es una acción realizada en la misma calle de la Arambía. Es simbólico porque no, es decir, la acción que inaugura, la acción que inaugura el espacio, se hace fuera. Es muy simbólica, representa lo que es dentro y fuera. Una data, un lienzo, una obra, en tránsito, firmada por todos aquellos que responden a su saludo. Hola, ¿sabes que soy obra tuya? ¿Me firmas? Entonces, la gente me firmaba, y entonces íbamos ahí como una especie de procesión. Todo a Brambía y toda la gente salía, ¿cómo te llamas y tal? Y te informamos ahí. Pues un grupo de amigos, y hasta gente sin techo. Gente no techo, gente con techo pero sin hogar, que no se habla de eso mucho. Hay gente que tiene techo pero sin hogar. Hay gente con hogar sin techo, y hay gente que no tiene ni hogar ni techo. Bueno, en tu hogar es una clase y techo es una. Dentro y fuera facilita experiencias de vida con los excluidos. Eso es lo que se va a vender. Yo vivo con ellos, en esta residencia más o menos durante ocho años estoy, como voluntario, que estoy director de la misma, que me propongo a provocar. En las últimas veces he adaptado a lo que he dicho, la organización de día, sin techo. Bueno, talleres que luego les pondríamos. Nos llamaron, estos técnicos y tal, hace cuatro años, oye, vamos a organizar el día de los sin techo, queremos nuevas ideas y tal. Bueno, pues entonces nosotros empezamos a hacer talleres de proceso, en vez de que sea una historia de una, porque eso también hay que cambiar el técnico. Esto no es un día, es un proceso de un año, de dos años, de tres años. No, queremos montar una exposición y tal, aquí las fotos que hacen unos tíos muy geniales. No, es un proceso. ¿Por qué queremos que sean artistas? ¿Por qué el arte? Bueno, tenés otra pregunta que yo. ¿Por qué se empeña en que el arte, y bueno, o sea, hay cosas ahí que no es lo que nos gustaría a nosotros ver, o no estamos ejerciendo los mismos modelos, que están bien, porque están ahí, son modelos que han pasado, el siglo XIX o el siglo XIX, de 40, cuando ponían esas fotografías y daban, o no, o unas pintadas con la boca, o que estaban pintados los paisajes, entonces venía la rica del pueblo, lo compraba, y entonces, pero esos modelos, pues han sido ahí, pero tenemos que repetirlos, pero se repiten, y los vemos por ahí, se repiten, los ponemos, colgamos otra vez, lo que ha hecho una, ay, mira, qué bonito, mira, y es, y pobrecito, y tal, y vemos ahí, todos pagamos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? El cuadro, destacar intervención, en esto, de un afitero, por ejemplo, del tono, que nos hizo un proyecto, dentro de los días de los sin techo, que se llama, yo también pinto algo, y montamos ahí, pues, hombre, ¿cuál era la obra lógica para una persona sin hogar que está en la calle? Pues los grafitis, todos montamos ahí todo, bueno, duró cinco meses, para que se den cuenta, nosotros trabajamos mucho en el tiempo, ¿no? Tuve la ser, bueno, esto lo he dicho, ya tuve la suerte, de quedarme de altar, con tanto pronóstico, exactamente, la poesía como género de exclusión, con tanto pronóstico, en donde parece que no, que no hay mucho que sacar, desde el fracaso, bajo esos pilares construidos, es decir, desde aquí, os recomiendo, no como algo educativo, que os hagáis un currículo de fracasos, porque ahí os veréis realmente, y tocaréis la piel, de realmente, de los que estáis para que trabaje, de Luis, o de Modivo, o de gente que está, todos tenemos una parte de exclusión, todos somos pobres, todos hemos tenido esa sensación de fracaso, todos somos, lo que pasa es que lo ocultamos, porque nos parece, porque ante el planteamiento que no, que estamos aquí, parece que estamos saludando a los demás, porque el problema es suyo, el problema no es suyo, el problema es de la sociedad, acepté, pero también es un problema personal, que no queremos para nada ser eso, no quiero ser un excluido, pero tú lo eres también, tienes tu parte de pobre, un currículo de fracasos, esto lo hicimos en un taller, esto lo hicimos en un taller, fue bastante, bastante simpático, por decir alguna cosa, pero fue tremendo, lo hicimos en Alicante, y fue tremendo, hay una experiencia muy fuerte, pero claro, no tuvo que bajarse ahí, es decir, primero, soy fracasado, hay una parte muy importante, donde yo he aprendido muchísimo, que es quedarme en la puerta, donde la gente llama, para pedir la primera vez, esto, cama, hay que tener muchísimo valor, una persona que se quede sin grada en la calle, para decir, necesito ayuda, los que dicen necesito ayuda, esos son los valientes, y yo además, lo refirmo muchísimo, cuando hablo con ellos, vosotros sí que tenéis, lo hay que tener, es una valentía, lo de pedir ayuda, lo mío es muy fácil, por encima, me voy a la cama, a lo mejor estresado, me voy hecho polvo, la expectativa, los objetivos, pero soy el que ayudo, yo estoy, yo soy, al final, es guay, puedo contárselo a la gente, puedo venir aquí, y contarlo, y tener una experiencia, y decir, oye, Julio es interesante, pero me valgo de ellos, ellos están así, cuando dicen, que estás obsesionado Julio, con los pobres, que pesado estás, es lo que me dicen, y yo hablo con ellos, y tal, entonces, ¿y qué habéis hablado así? ¿de mí? Claro, pero somos los que estamos, en la parte hegemónica, que aunque nos vaya muy mal, y los objetivos no se cumplan, porque yo he conocido muchísimos trabajadores sociales, a lo largo de 10 años que he tenido aquí, que se han ido, hechos polvo, no cumplan los objetivos, bueno, tranquilo, ¿eh? entonces, una cartografía, eso, ¿no?, que hablamos del currículo de fracaso, es una cartografía de nuestra propia exclusión, los hitos de pobreza, que llamo yo, los faros de vulnerabilidad, y viendo los imágenes, lo que me mandaste, vi una cosa que viste con Rafael Amata, que os decía, y me parecía muy curioso, porque decía, 15 años, os ponéis 15 años menos, ¿no?, era así, ¿no?, como 15 años atrás, entonces, actuabais todos, lógicamente, ¿no?, como 15 años y tal, pues, bajo, es mucho mejor, y ya dijo, la posibilidad de 15 años después, y me parecía curioso, que nadie dio la posibilidad de que estuviese muerto, ¿no?, porque es lógico, puede ser, ese digo, ostras, aquí el término de vulnerabilidad, o de fracaso realmente, que es la muerte, no está incorporado en la vida, ese no es el fracaso, eso no puede usar de nada, ningún trabajo social, puede hacer ningún mirador por ahora, ¿no?, bueno, el color de dentro y fuera es plata, cortadlo como sea, ¿vale?, porque, todo fue por algo guajo, es curioso, ¿no?, a través de un documental que vimos sobre la factory, cuando cierro de la película, uno de los varios entrevistados, le lanzó al entrevistador mismo, la siguiente pregunta, con su respuesta incluida, ¿usted sabe por qué del éxito de la factory?, pues, sencillamente, porque a las personas que se dirigían allí, se las escuchaba, no se las juzgaba, no importaba que fueran personas rechazadas, de otro lugar, personas sin ninguna credibilidad, locos, o gente muy pasada, todos eran válidos, todo el mundo era cocido, y nos dijimos, hombre, qué mejor comparación para los que nosotros entendemos por este lugar, ¿no?, de esto que quisimos dejar constancia, ¿no?, de esta, ¿no?, y pintamos una de las fachadas de la entrada y una columna de color de plata, y nuestro sello, a nuestro sello, decidimos que fuera siempre impreso en color de plata, que es muy, que tiene su historia, porque imprime bien, pero luego no se ve, y queda como, bueno, es bonito, pero queda como algo suave, y tienes que mirarlo así a trasluta, la factory como modelo de intervención, si veis, ahora os vais y tal, y veis todo lo que hizo Andy, un poco todo el equipo, de quedarse un minuto en la cámara, eso me hubiese encantado muy hacerlos en el albergue, eso es un trabajo buenísimo, hacer lo más simple, cuando se está haciendo dinámicas, es lo más difícil, eso es lo más difícil, dinamizar algo, que parece todo muy enredado, en un taller tal, al final no cuaja, lo más difícil, lo más difícil es caer en lo fácil y en lo más, ahora vamos a hacer el día de los, es decir, en los 50 años, el aniversario de San Martín de Porres, pues todo va a ir de una pegatina, de las pegatinas que se ponen en las cartas, hemos bajado a ese nivel, trabajar en eso, para que los otros también, es decir, la gente se sienta también vinculados, es decir, es muy difícil de hacerlo fácil, dentro o fuera, en todos esos trabajos, tiene como objetivo primordial, esto es primordial, primordial, perdón, borrar los estereotipos, tanto de los de dentro, que son los usuarios, que se llaman allí, como los de fuera, artistas o no artistas, un lugar en donde hay personas, esa es la clave, el objetivo, que no en todo estén los usuarios que llegan allí, que están allí, y también los que llegan de fuera, pero podríamos dividir en tres bloques, de lo que ha ocurrido hasta ahora en dentro o fuera, uno sería que las personas de fuera, visitan la residencia, dentro o fuera, en un principio está localizado, estamos hablando de espacios dentro de la residencia, y los usuarios son anfitriones, ellos reciben a la gente de fuera, trabajos como el de Jesús Acevedo, Mireia Sentís, Belén Cueto, Teresa del Pozo, Fernando Baena, y un albacer, gente que se ha metido allí, y nos ha dicho, y nos hemos encontrado y tal, hemos hablado, y nos hemos hablado, y nos hemos hablado, quiero hacer algo, hazlo tú, habla con ellos, y nosotros estamos un poco atrás, mirando a ver lo que puede ser, lo resto de los encuentros, que tenía que ver con los encuentros de peclora, que decidimos, que para el encuentro los nuestros, que toda la gente que estaba exponiendo allí, y el que llevaba la exposición y todo, eran amigos nuestros, pero amigos íntimos, y ahí hemos llegado a una traje, y dijimos, eso lo vamos a hacer, y entonces fue un trabajo puente, para el segundo periodo, un proyecto que duró cinco meses o más, en donde intervinieron mucha gente, Pepe Cuyás, Patricia Molins, Isidoro Marcarce de Dina, y finalizando todo, en donde habíamos empezado, en los containers, donde va a parar la basura, lo que desechamos, el resto, detrás, es un término que siempre hablamos mucho, detrás, y esto lo hicimos detrás del museo, del reino de Sofía, por nosotros, lo alternativo, nos suena siempre a alternancia de poder, quítate tú, para que lo ponga yo, y detrás es, no me des puertas hegemónicas, no me des, no me des esos edificios, de museo, sino, yo voy a ocupar la parte de atrás, no es una cuestión de humildad, ni mucho menos, sino es una cuestión de posicionamiento, nosotros también tenemos que estar aquí, dame la parte que tú desechas, que esa la voy a yo, no sé, pues, a montar una posición, cuando montamos eso, este, bueno, esta última intervención, que se trataba de, le dijimos, en definitiva, que todos los restos que generase, el montaje de la exposición, los encuentros de Pamplona, no lo diésemos nosotros, que fueron dos contáneos, también lo que generase, el resto que generase, toda la basura, que generase el distornamiento, ¿no?, los restos del catálogo, también para nosotros, cogimos dentro y fuera, que es como esta, es un, la residencia son tres pisos, la normativa, dice que todo sea muy grande, eso está muy bien, y luego abajo, hay un adosón, tenemos un comedor social, y después abajo, hay un espacio así, que sería una cochera, pero no los muros, ¿vale?, y todos hemos hecho el término de espacio, para intervención, y para dentro y fuera, ¿no?, para esto, entonces, cogimos y metimos toda la basura allí, que fue espectacular, hicimos un catálogo de basura, la dividimos toda, es curioso, ¿no?, toda la cosa de, un resto de sociedad, está catalogando un resto, basura, de algo que se ha despreciado, de ahí vamos a sacar algo, eran muy bonitos los retratos con restos, viendo los restos, que, oye, que hay pelusa, que hay polvos, bueno, tal, entonces, sí, venga, carrer eso, que también el resto, un catálogo, un archivo que tenemos ahí de basura, y vino de Alcártel de Medina, y dijimos, ahí lo tienes, haz lo que quieras con él, montó una instalación, hicimos un catálogo, que fue directamente al container, y que lo tiramos, aquí, era, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasó nada, pero sí pasó, y sí pasó algo, porque el mismo, hicimos la inauguración, con la gente ayer, entramos en una furgoneta, y tal, y estaban ahí los usuarios, por supuesto, y tal, y estamos ahí todos, y yo, pues, haciendo una canción, y esto está, para terminar, y tal, entonces, lo hicimos de tal forma, que coincidía con una inauguración, en puerta hegemónica, en puerta de adelante, con todo, con toda la gente, y nosotros atrás, con lo mismo, pero pintado a mano, con un, es decir, y estaba haciendo la misma inauguración, éramos, cinco personas ahí, y otros cinco, unos quizás, y eran, puf, un montón, se vinieron gente para ver eso, o sea, ¿qué hace ella? ¿qué hacen esta gente? la, es decir, vinieron la gente, los soberanos que estaban por ahí, las, las, los guardias de seguridad, entonces, pues, toda la clase obrera, claro, todo el resto, y era muy interesante, me has opinado allí, y hubo, un buen, una buena cosilla ahí, la verdad, que no dimos mucho boom, porque lo que había, en la puerta hegemónica, pues, era todo eso, con canapés, y demás, y tampoco, nosotros no fuimos de monaquia, ni se acabó, el segundo, el segundo, el segundo periodo, si, ta, 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 con la imagen, espera, me he equivocado, ¿no? ¿qué es lo que está? Detrás, es decir, que ahora hablamos de detrás, es un término que utilizamos, en dentro o fuera, bastante a la hora de localizarnos, detrás, de los que están detrás, nosotros dos, somos puramente animadores, marcamos el compás, de lo que está ocurriendo, simplemente marcamos, es decir, ponemos, un poco, lo que se dice en flamenco, nosotros estudiamos, y hablamos, y ahora cantamos en flamenco, y hacemos flamenco, y entonces nosotros palmeamos, simplemente, y avivamos un poco la fiesta, y en ese, y es ese espíritu de animador, a lo que animamos, a quienes se animan, a trabajar con nosotros, animadores, en todas las exposiciones, montajes, siempre se utilizará lo que haya en casa, eso es una reclada, para este periodo, es lo que hay, en la página es lo que hay, porque claro, ahora es una casa tan grande, hay cantidad, aparte de la basura de reina, que ya lo tiramos, pero el cante casero, la lámpara, lo que sé, hay un montón de cosas, que están ahí arrinconadas, entonces, tenemos que trabajar por lo que tenemos, descubrir, descubrir con los usuarios, que un utensilio cotidiano, algo que está en desuso, por la casa, puede ser susceptible, para su contemplación, como herramienta estética, recae en la autoestima de ellos, directamente, valorando lo que tienen, valorando lo que son, somos lo que somos, nos reconocemos como tales, y no tenemos que ocultarnos, bajo un decorado, orgullo de los sin techo, todavía estuvimos hablando así, de orgullo gay, de orgullo de ser mujer, y el orgullo de los sin techo, ah, de orgullo de los sin techo, eso es una tontería, joder, bueno, vamos a ahondarnos ahí, y tal, porque, tengo que estar orgulloso de mí, de mi biografía, si me quitasen eso, si me quitasen esa parte, de esa vida que he tenido, ya no sería Juan, nos faltaría algo, para eso también estuvimos haciendo, muchísimos trabajos, esto no solamente es una reflexión, hicimos lo que se llama, el sermerismo chumo, o sea, mucha actividad, que nos fuimos a los bancos, sería muy largo de cortar, el segundo periodo, es tomamos la calle, con la inauguración, de Fevor y Fevor Gallery, una galería, que coincidía con el punto, de la calle, de la calle, de la calle 77, en donde Fevor, que es director de la galería, vendía la farrola, y pusimos ahí, una chapa, como se pone la chapa en serrano, Fevor y Fevor Gallery, y hablamos con Fevor, y hicimos un trabajo de campo, muy grande, durante, esto también es un periodo, entrar con los nigerianos, entrar con todo el mundo africano, de la calle, es muy difícil, hola, ¿qué tal? ¿qué haces? ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿tú quién eres? voy a empezar cualquier cosa, ¿no? Bueno, una Coca-Cola, la ciudad, todo ese campo, que es maravilloso, ¿no? Y a mí me encanta, el objetivo es, el objetivo de todo eso, es dignificar a través del arte, los sitios de exclusión, ellos no querían venir a la institución, no había forma, ellos, entonces dijimos, pues vamos nosotros hacia ellos, y entonces, eso, lo que nos dio la pauta, para también, olvidarnos, un poco, de donde nos habíamos metido, que ya estábamos aburridos, porque yo me di cuenta, que la gente venía a ver, un zoo, porque ya los excluidos, estaban, estaban en sus jaulas, miraban así, qué bonito, qué, qué, qué bonito es tan bonito, Julio, claro, sí, de acuerdo, ah, entonces, estas cosas muy bonitas, pero estaban, los excluidos estaban, estaban en sus jaulas, o el otro, la otra forma es, a la pantalla rusa, ay, qué divertido, mira, Julio, cuéntanos una historia, además, cuéntanos una historia, el otro, que cuando, se emborrachaba todos los días, y tal, jajajaja, y eso lo pasaba a mí, y todo el mundo se iba a hacer, y así, ahora yo pensaba, joder, esto, esto es un poco, estaba bien, la primera parte, pero, esta cuestión, de febro, que nos planteó, Samuel, Goff, son amigos nuestros, que sigue vendiendo la farola, no, no, ustedes ahí no los quitar, pues, hemos hecho muy buenos amigos, y el único que entró, a la galería, que todos nos quedaban como mirando, como diciendo, pues, tú estás locos, ¿no? Es de alucinación, entonces, el único que entró, es febro, hicimos febro y febro gallery, que el objetivo es dignificar, a través del arte, los sitios de excursión, ya no era un sitio, ya no era la esquina de febro, para vender, sino que era la esquina de febro, que era la galería de arte, y ahí hicimos varias presentaciones, hicimos una subasta, y fuimos a Arco, Arco Nigeria, 2011, que fuimos a la puerta, y ahí hacía la puerta, e hicimos de ahí toda una obra, y tal, el objetivo es dignificar, a través del arte, los sitios de excursión, y si me permitís, también devolver, si me permitís, el arte, a las manos de Quine, se lo quitamos, el interés del arte africano, por la vanguardia, es al si conocido, como el espolio que se hizo, de objetos que nunca se atendieron, solo superficialmente, son los subalternos, el centro de la historia, son ellos, los generadores de la vanguardia, no nuestros éxitos, cosa que a mi parecer, lo entendió muy bien Hugo Balbo, la excursión, tiene color, y es negro, nosotros ya estuvimos discutiendo, nosotros y yo, hablando de las uvas de la I, de la Sida, hablando de mucha, de todo, de todo modo de excursión, pero al final, el negro es el que tiene, es el que tiene que valorarse, como más personal, no sé por qué, y yo lo tengo experimentado en la casa, ¿eh, moreno? Digo, oye, se llama motivo, ¿se vuelve a ver? Moreno, no, y hay que hacer un trabajo, porque no le digas, no dice el urbano, son cuestiones que las ven, oye, blanco, no se dice eso, pero, y yo creo que tiene color, y hay temas políticos, internacionales, que los tienen, porque si hay problemas gordos, y no entrar en detalle, internacionales, que todos estamos bien a favor, si fuesen negros, pues, no nos enteraríamos tanto, a lo mejor nosotros sí, pero, de Sudán, o lo que está ocurriendo ahora en Nigeria, o lo que está ocurriendo ahora en Mali, yo tengo la suerte, que como vivo con Malián, y si vivo... Es negra entonces, ¿eh? Es negra entonces. Es negra, es negra. Sí, sí, tiene que tener esa, es negra. Los malianos, los malianos y los enegrados, que están allí, pues, estamos sensibilizados, porque está, lo que yo nunca creía, ahora estamos como alucinados, ay madre, que han tomado Tom Boutou, no, ve, tal, son cosas que, bueno, entonces, segundo, tomamos, la exclusión tiene color, explicar, la anécdota, dice aquí que explique la anécdota de las camisetas, para que os dé un, cuento un poco, cortame cuando sea, ¿eh? Te quedan 8 minutos. Vale, sí, porque yo me refiero. Pero, ¿no te he puesto un poco, porque vamos a pedir el texto, también, para escritos? bueno, para ponerlo en el blog. Hubo una cosa de, de una camiseta que hicimos antes de, de febrero y febrero, nosotros también trabajamos mucho el cálculo, porque está, y tal, entonces decimos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Va a ser el proyecto que vamos a funcionar, de toda la gente, desde, desde Fuencarrar hasta Bilbao, ¿no? Que estaba una serie de, pues, ocho personas pidiendo la farola, solamente desde ahí, es que hay un montón, y lo he ido a contar, bueno, es una pasada. Entonces, 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 se le ocurrió la idea de decir, yo no soy farola, Julio, eso sí, febrero, es febrero, digo, estupendo, se va a llamar así, el proyecto, es, es, entonces, febrero y febrero, gofri es gofri, samuel y samuel, smith es smith, pero, entonces, hicimos todas las camisetas, con el símbolo de la que tal, y pusimos cada uno su nombre, bueno, mañana, ¿no? A tal hora, ponernos toda la camiseta, para que haya, pues, la gente que pase, que lo vea, y que haya, que vea, es que, no sois solamente vendedores, llegamos, y nos había puesto ninguno, yo, pero, ¿cómo no lo habéis puesto? Y dice, es que era muy bonita, Julio, y bueno, y, pues, si era muy bonita, está muy bien, dice, es que es mejor llevarla el domingo a misa, no sabíamos hacer una tarjeta con eso, ¿eh? Porque no sabíamos ir a un éxito, un fracaso, era maravilloso, nos había, teníamos que reconocer, que ellos habían visto un valor, alucinante, me llevaron a casa, tuve la suerte, de ir a una casa, y comer con ellos, por esa, por esa acción, yo tenía que ajustarme, ser flexible, y ver, y ver, como tengo en la casa, que hay cantidad de religión, es decir, tengo islámicos, hay rumanos, con, y todo eso se vive mucho, la casa es muy religiosa, tenemos que tener un respeto, el bodigo, buba, el ramadán, trabajar en eso, ¿no? Y entonces, la idea de Dios está muy patente, ahí, claro, entonces, no puedes, y si tú te ves, no digo que tengas que tener fe, pero si tú no ves eso, como algo añadido, como, no cultural, sino como algo que respetar, y como algo que meterte, estás perdiendo mucho más de la mitad del bodigo, porque termina así raro diciendo, que raro que tú no creas en algo que no se pueda demostrar, porque yo, mis valores van a ser así, y yo te voy a ti, como educador, y como persona a respetar, te voy a valorar así, ¿no? Es todo, bueno, es difícil, la verdad es que es muy difícil. Firmamos un convenio de cooperación, por supuesto, base, con Féboris Fébor, y editamos un CD con poemas, fuimos a Erco, una subasta de la Ola, y en el tercer, que estamos ahora, después de todo esto que ha sido a pie, acordaros, estamos dentro, hemos salido fuera, ya somos todos, ya somos todos otros, porque la gente cuando nos venía haciendo cosas en la calle, se quedaba alucinado, ya habíamos roto, ya habíamos roto lo que eran los estereotipos, pero asumiéndonos todos en que somos, pues a lo mejor podríamos ser todos de calle, del albergue a la universidad, que es donde estamos ahora, los usuarios van a las instituciones, estamos en todo un trabajo, creyendo que la verdadera normalización desde el albergue, que lo hemos planteado y tal, que ya no el voluntario va, va a verle a los sitios de exclusión, al albergue, o mejor dicho, allí adentro o fuera, sino que son los mismos usuarios que van a las instituciones, y es el mismo usuario, que ya tenemos varios, que van a casa de voluntarios, y se toman su té, hacen refuerzos a lo mejor de español, o simplemente tienen relaciones, que para nada está en lo social, que es lo que intentamos hacer, que no haya ningún, es decir, ningún vínculo, sí, que haya vínculo, si él quiere conmigo y que me cuente, pero como algo más, pero no puede tenerlo en cuenta de nota, y que él si no quiere contarlo, que no me cuente, y que tenga unas relaciones, y esa es la verdadera normalización, ir hacia ese camino, a lo mejor, todavía no sabemos cuál vamos a, estamos ahora metidos, tenemos cinco usuarios, unos siete han entrado, ocho, pero bueno, sabíamos que tres iban a ir, ¿no?, y estos tres se van, pero han estado el tiempo que han estado, y están ahora estudiando, el último cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, de bellas artes han metido ahí, últimas tendencias, escultura, dibujo, pintura, y están ahí, pues con los mismos derechos, las mismas obligaciones, ah, bueno, es fantástico, la casa se está leyendo a leotar, se está pensando en un hotel, el proceso pintor, y tal, se están haciendo, interesante, ¿por qué?, porque los trabajadores sociales, están contactados, yo les comunico, pero ellos no entran ahí, y ellos están interviniendo, desde Inglaterra, por ejemplo, nos han, bueno, nos dio la suerte, de que desde Inglaterra, desde Bélgica, desde París, nos han llamado, más que aquí, porque ya intervienen de esa forma, desde Londres, es muy lógico, y muy normal, muy normal, ¿no?, que la flexibilidad también es cultural, es decir, que un trabajador social no tiene por qué meterse en la vida de un artista, ni un artista en la vida de, y que sin un momento dado, están trabajando en un artista, el trabajo social se va, hay mucho celo a la hora de trabajar aquí, con el voluntariado, también hay mucho celo, porque parece que le vamos quitando, al final el objetivo, nos lo centramos en nosotros, el objetivo son los pobres, son los excluidos, ese es el centro, ¿eh?, entonces, los saberes estancos, que es lo que vamos a tratar también, en una reunión que vamos a tener el 25, vamos a hacer ahí una mesa redonda, vamos a invitar a un tema de lo, a una persona que es Pedro Cabrera, de lo social, o un artista, Pedro G. Romero, y un gestor, Tomás Díaz, para que hablen entre los tres, que hablen de este proyecto, y a ver cómo ellos se interlocarían, y bueno, y eso hay una comunicación, ¿no?, también hay un teatro, hemos abierto el teatro este, hay una asignatura, y a alguien se le ha ocurrido hacer teatro, hay tres personas más, van a hacer un corte entre todos, vamos a estar, ¿qué es lo que pasa ahí?, que están tan relacionados con estudiantes, oye, Julio, ¿qué tal?, a mí me da igual, los bonos se los damos nosotros, a nosotros nos da igual las relaciones que tengáis ahí, hombre, si hay un conflicto, decídmelo, si hay algo tal, no dudéis en decídmelo, si os pasa algo, pero si va todo bien, va todo bien, si no llegáis a nada, pues tampoco pasa nada, es decir, que si no llegáis a nada, yo también he dicho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, tampoco ocurre nada, ¿eh?, ese es el tercer momento que estamos, dentro y fuera tiene un carácter a institucional, eso también quería decirlo, ¿no?, libre de justificaciones porque no busco la rentabilidad, está para él o la institución, no en contra de ella, está en una institución, que es San Martín de Porres y tenemos la suerte de que ya nos han dejado libre, es decir, no han querido que nosotros estemos con un fragmento más o con un departamento más de lo que sería todo el Mecunje, todo el Mecunje y toda la maquinaria que es San Martín de Porres, que es un albergue muy fuerte y que tiene larga historia en esto, ¿no?, entonces yo creo que se ha entendido bastante bien eso, ¿no?, y por parte de los trabajadores sociales, y por parte nuestra y nos dejan como una especie, no de isla porque estamos, pero no estamos, ¿me entendéis, no?, estamos paralelos, pero no entramos en lo que sería, pues, la pedido, subvenciones, ¿no?, en darnos de alta como sucesión y demás, porque ganamos, yo creo, el lenguaje, porque el lenguaje está tan, 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 no, malentro, no, es tan, bueno, tan técnico y tan viciado que al final se convierte eso, pues ya se sabe la respuesta y las preguntas, y estamos ante un colectivo que sabe muchísimo y sabe bien interpretar, es decir, y hay que quitarles esa, esa, la organización viene por el tú a tú, como hablaba alguien, ¿eh?, podemos llegar a otra forma, al usuario sin tanto rigor social, a través de otros lenguajes, establecer, establecer relaciones que sean más de iguales, no de educadora educando, de técnico a usuario, de hegemónico a subalterno, romper estos edificios piramidales, nuestro trabajo será puramente de acompañamiento de sus procesos, no tanto como discurso, sino desde la experiencia, en dentro y fuera todos nos sentimos parte del proyecto, vengamos de donde vengamos, todos viajamos en el mismo barco, el de la autoridad, dentro y fuera está metido en una institución de iglesia, y eso sería muy bueno aquí hablarlo, porque las instituciones laicales, que yo he tenido mucho, que he tenido que intervenir con ellas, muchas, no hemos tenido muchos problemas, porque quieren hablar de institución a institución, no valoran, no valoran para nada algo que esté fuera, porque entonces ahí hay un tema económico también, y hay un tema para hablarlo, porque generalmente las instituciones de iglesia están, van muy por encima de lo que es el proceso, lo relacional, lo que tiene que ser acompañamiento, ellos sí que saben, yo estoy muy metido en esa historia, porque tengo que estudiar mucho y largo y rápido, y ellos lo que me han enseñado a trabajar, desde el barrio, pues, ¿qué es lo que están hablando del barrio? Las casas de cultura no, son las parroquias, y trabajan, y el barrio que trabajan muy bien, en temas de integración, en temas de interculturalidad, son ellos los que están ahí, y ellos lo saben muchísimo de todo eso, es curioso, que ahora todos los artistas, hablan de trabajo relacional, hablan de trabajo relacional, procesual, y las casas de cultura están, bueno, no existen, los barrios, la gente, se hace una exposición, en la Casa América, sobre latinos, y no va la gente, yo les digo a mis amigos de Uxera, vosotros os sentís identificados, con esas fotografías que os ponen ahí, que sois vosotros, o vuestros primos, no, nosotros lo vamos ahí, entonces, ¿qué canastos hacemos, cuando estamos hablando, de lo que estamos hablando, y no estamos en el mismo, que no diga la gente que le interesa, por un lado, estamos, la gran pregunta, bueno, que hablábamos eso, estamos utilizando la pobreza, como un soporte más, estamos, estamos haciendo los mismos, las mismas maneras, las mismas formas, que los seminólogos, cuando llegaron a África, de hacer una estructura, y una, sistematizando, el rigor ese, el rigor, a la hora de, de querer meterte tú en algo, ¿no?, de crearte, bueno, pues alucinado, con un mundo de la exclusión, tendrás que meterte ahí, y vivir esas experiencias, a lo mejor ser pobre, ahora que no estoy hablando, es una, una alternativa, no como alternativa a poder, sino una forma de vida, y yo de verdad, viviendo allí, en la, y ya, ya termino, no lo digo de más, y ya viviendo ahí, lo he, he visto como una forma de vida, ya llevo ocho años, y es la única forma, y es la forma de vida, que a mí, veo que me hace, más persona, que me llena muchísimo, y aparte, me olvido una cosa, de mi yo, el otro, y a mí me convierte, pues, me enriquece bastante, hombre, hablando así, es como egoísta, ¿no?, lo haces porque, porque te gusta, sí, es verdad, me gusta, si no, no estaría ahí, si no me gustara, sería malo para ellos, ¿no?, entonces, sí que es un modelo de vida, y yo creo que lo que es bueno para ellos, es bueno para nosotros, porque eso no es válido, es decir, es bueno para ellos, vivir en una arena, pues si es bueno para ellos, es bueno para nosotros, la alternativa sería vivir en un momento dado, juntos, en comunidad, y por otro lado, la gran exclusión llega, la gran exclusión es solo los ricos, que solo oí yo, que me gustó, y me gusta decirlo, porque yo creo que es buena, los ricos viven apartados, viven en chalé, totalmente aislados, y eso es una manera de exclusión, y hay que incluirlo, está en la sociedad, y el valor además, realmente llega a las conversaciones mundanas, de, ay, vengo de la playa, de estas vacaciones, sí que tal, perfecto, muy bien, además no había nadie, yo creo que los valores, si te damos cuenta, nuestro lenguaje son de exclusión, yo creo que, yo decía, cachoteo, pero hay una mucha verdad, viva venidor, porque, hay mucha gente, a mí me encanta estar, la gente, yo creo que es eso, y con eso termino, y voy a contar más, gracias. Ahora tengo a, a debatir más, pero cuando llego, yo creo que se han ido, como pensando, cosas, en el espacio, en el medio, 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 y no sé, si conozco nuestro pensado, dedicar en otra sesión, o en otro, más, en otros lugares, las conversaciones, no, 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 por vosotros, sino, por el, por vosotros, si cumple uno con las expectativas, o si no, o por qué, yo no he seguido, las anteriores sesiones, no sé, el proceso, la anterior me parece que era, diversidad sexual, el Rafael la Mata, no sé cuántas otras cosas, vale, pero, cada sesión es muy diferente, y un poco también lo que buscamos, es precisamente, esa, digamos, conexión, entre, pues eso, gente, es que lleváis un montón de tiempo, y tenéis toda la preceptora, pues igual, con vuestra perspectiva, más o menos, inmediato, desde ahora, nos hemos encontrado con, por esto, en el, en el hacer, más, digamos, otro uso, en este caso de, pues esa dignificación, pues eso, como de lo, de, desde lo, sin nada, ¿no?, a partir de ahí, empezar a construir, y hacerlo también, procesos creativos, ¿no?, y entonces, digamos, como formas o estrategias también, que está ahí, digamos, como poniendo sobre la mesa, a mí personalmente, me ha parecido, súper enriquecedor, también por la, por la, por la diversidad, yo, tengo ganas de, de más, no sé, ya veremos cómo lo podemos, o si eso ocurra, vosotros, no, claro, esto tiene que ser una herramienta, para vosotros, si no, ¿para qué vamos a estar aquí? Pero, lo que no es, que, que, que para nosotros también, buscar, una diversidad, de, de, experiencias, que se, puedan compartir, lo que nos hace repensar también, desde donde nosotros estamos trabajando, en muchos casos, pues, se soldaba con ámbitos en los que vosotros trabajáis, y nos faltan herramientas, es relato de experiencia, cuestionamiento de nuestra propia actitud, y ponernos a mí, si me sirve, haberos escuchado, y me da pena, no tener más tiempo, pues, para preguntaros, para preguntaros, desde vuestra visión, y vuestra experiencia, ¿qué creéis que nosotros podríamos hacer mejor, cada uno desde donde estamos? ¿Qué podríamos, qué experiencia, vosotros, de lo mal que nos haremos, de lo mal que nos haremos, de lo mal que nos haremos, a través de la experiencia del trato directo, con esas experiencias. Tampoco tengo una idea muy clara, pero mi profesor, que hay una cosa que se llama coherencia, y ser coherente, en esta mesa, y en la calle, y en la práctica que tú hagas en el aula, o con tus amigos, con tu familia, con una realidad social, con una política, es decir, con un montón de cosas, y no de como la política de partido, no me refiero a eso, sino una cotidianidad, que todos los días, está ahí, y que nos tenemos que demostrar esa coherencia, bueno, si fuera notario, o notaria, pues, estaríamos hablando de otra cosa, pero tampoco, también creo que tienes que ser bastante coherente, un notario o una notaria, pero no sé si sabéis a dónde voy, toda esa coherencia, yo creo que, que en algún modo, salta y salpica al resto, es decir, de ejemplos, nos estamos viendo todos los días, y yo creo que ahora es un buen momento, para ser coherentes, es decir, bueno, hay una reforma laboral, que está ahí, y bueno, y no lo sé, es decir, ¿qué hace la gente? No sé, no quiero entrar en una polémica, pero sí creo que es una forma de estar en la vida. Yo creo que también las actitudes, si puedes estar en mises replicando, ¿no? No, las actitudes individuales, ¿no? Tomar partido ya, ¿no? Tomar partido ya significa, pues, en un total, coger, sales a la calle, ves a una persona tirada, y haces un, y hola, ¿qué tal? Un cigarro, y un cigarro, y un cigarro, y un cigarro, eso es, vamos, eso no se paga, ni con ninguna justificación. ¿Siente un pobre en su mesa? ¿Cómo lo haces? ¿Siente un pobre en su mesa? Es esplacido. Es esplacido. Ah, vale, esplacido. Sí, sí, sí. No, os acordáis, cuando estabas colaborando, No, me acuerdo por ejemplo de eso de... Es como que te llevas, beneficencia, te llevas al pobre a casa, y encima come, y va, y le gusta el pollo, ¿no? No, pero te puedes reivindicar, tú puedes reivindicar, bueno, los temas, yo salgo a la manifestación, hacemos el día de sin techo, y hacemos todo lo que sea, pero realmente, hay un tema realmente personal, yo creo que hay que tomar decisiones personales, y por ejemplo, hacerte amigos, que sea, el de arriba, y que te interese el de tal, yo creo que tienes que tener amigo también, de fulanita que viva ahí abajo, y estar pendiente de ella, oye, que hoy no la he visto, oye, ¿qué pasará? Yo creo que eso, yo creo que eso es, y eso es más fácil, lo que pasa que eso es muy difícil, como me acerco, si es que huele, es que no sé cómo hacer, en el triunfo pequeño, lo voy a contar, en el triunfo pequeño, uno de esos mejores amigos, es un chico que vive en la calle, y si fuera un amigo, es en el parque, y bueno, pues quizá cualquier padre, hubiera inmediatamente alejado a su hijo, de un posible conflicto y tal, y nada, es su amigo, y a veces habla con nosotros, pero a veces no, vale, y no sé, es una relación, pues, bueno, desprejuiciada, o sea, bueno, y que hay dos. y le daban las mandorinas para Roberto, porque sabía que le gustaban las mandorinas, y siempre decía, y hoy, ¿por qué no está Roberto? Lleva una semana sin vivir, ¿dónde estará? Y entonces me decía, ay no, es que es invierno, hoy es como para poder aquí, igual, ahora en primavera, le vas a ver, es como sabía perfectamente, dónde estaba Roberto, y eso que tampoco tiene una relación muy sáquida. Y yo, no, por decir que te cite, pero hace ya unos años, Marta le decía, pues eso, que se nos venían unos tiempos en los cuales íbamos a tener que enfrentarnos a nuestros principios morales, entonces, realmente la elección es, eh, todo contra todos, es la opcional, o la opción B, esa es, vamos a estar más juntos, o sea, esas son las opciones. Un tema que se lanzó, allí en el albergue, que fue interesante, es que si la sociedad española estaría dispuesta y está capacitada para hacer las ollas comunes, ollas comunes, como en Argentina, y casi todos dijeron que no, que no está capacitada, porque todavía cree que todavía, es que el tejido social con lo que hay en Argentina, los pobres, ¿no? O cómo está África, esto lo sabemos, ¿no? Bueno, lo sabemos, pero lo imaginamos, aguantaríamos todo eso nosotros. A mí me parece muy bien. Sí, sí que lo ha contado, pero no soy más. Pero hay ahí, se puede vivir con menos, es decir, todo este tipo de cosas, que es la comunicación un poco más personal. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.